En mi caso, bueno, militando, sigo militando en el nuevo tiempo, militando en la unidad. En el caso del sur se hizo una reestructuración donde hay nuevas autoridades que vienen haciendo su trabajo de manera muy seria, responsable, que tienen todo nuestro respaldo y que por supuesto aportar cada una de las acciones en las cuales estemos tomando en favor siempre del pueblo venezolano. Quienes han creído en nuestro proyecto, quienes nos apoyaron en la primaria, quienes nos apoyaron en nuestra reelección, la lucha continúa, no podemos desmayar. Este país tiene muchas oportunidades y lo demostramos el 14 de abril. Cuando un pueblo se moviliza y un pueblo quiere salir a la calle y que quiere un cambio, no vale ni poder, no vale persecuciones y no vale ningún tipo de amenaza. El pueblo es quien determina su futuro y es quien determina su destino.